El especial navegueño Va a flampear lo más de poder el gordo Cuando lo vea que lo hagas Eso me va a ver, ahí se vino ya, ahora sí Eso me va a ver Comé, intentenlo ya, creo No sé por qué Pues yo me acuerdo que si usted no... Ah, con B, con B es Ah, con B, ya leí, ya leí Ah, bien, ahí va Paul Jr. Madre, ¿dónde vamos? De ahí no sé No le digo que en 2018 no juego esto Ok, eso sí me acuerdo Es más, puedo ver en mi mente a Marcelo y resortes puteándose aquí Aquí hay un mae, cuidado Tengo miedo, ya iba otro mae No, pues ya no, ya perdimos Es que, es que, vea Usted no puede venir aquí, jugaría... Tendría que ir a un escasante, no haya que ir a nadie Como una mierda Perdón, máteros Eh... Espere que sí tengo unos flashbacks de Vietnam No está vuelto, ¿verdad? Ajá Ay, escúchame Tengo un AK, weah Tengo dos botiquines El inventario esta ya en el culo del mundo en la IVA Claro que me cuesta abrir el inventario Acá la marilla Ok, ok No tengo marilla en box Me quedo de mierda, me quedo de mierda A ver, aquí hay alguien, aquí hay alguien Ahí está Vuelvele, vuelvele Le damos uno No se muera gordo, no sea inútil No, 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 aquí Aquí es lo imposible Ah son bots Ah son bots, hay bots ahora en esto Osea son bots de los malos que son Ah ya 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 No, yo creo que sea un bot sería, no puede ser tan malo No, créanme que donde nosotros venimos hay gente que prácticamente son bots Para nada lo acaba de matar un bot, está más guajado Sí, no Sí, no Oh bello No, esto es bots de un diner y me voy a acompañar Aquí hay un fusil de un sato pesado, no sé si es bueno por ahí Es un AK Pues yo voy por esa Me gusta mucho pegar balos Eso es lo mío Se ha hecho un sádico Ay, aquí compro Eh, 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 creo que me voy Se han disparado con el sniper Ahí atrás también hay gente Eh, 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 eh Los detrás creo que sean buenas Eh, pero este juego es facilísimo, el malo es un sniper y ya lo maté Uy, maté a alguien, maté a alguien Yo tengo más gente Tengo como tres creo Vale, creo que yo tengo alas con eso No, yo creo que yo estoy muerto Alguien está, el baratombo al 10 Alguien está, el baratombo al 10 Ah, está allá, Juan No sé quién, su madre me falle, co Ok, táctica Hay gente, no es que hay gente ahí Ya yo no veo a nadie Muerto Así es, papá Estoy empezando fuerte, Chelo Yo, ya llevo una kill, Chelo No, esa táctica tiene ocho balas y eso Ocho balas De ahí, yo no sé ni qué es eso Si veo una escopeta de carga es muy difícil luchar ¡Ey! Me está matando, me está matando ¡Ay, yo maté! ¡Uy, soy buenísimo! ¿Y aquí qué? ¿Cómo se va? Yo soy platino en este juego Habrá una forma de apuntar y no sostener porque me tiene ticteado No, no, esa vara está buenísimo, chelo O sea, de solo tocar, porque a mí no me gusta sostener Ah, tal vez, pero no sé Ya, combate, tener pulsado para cambiar lo que recoge, no, activar, apuntar aquí ¡Eso, eso! A ver, yo tengo una escopeta que hay que matar de un tiro ¡Eso es la táctica que hay! ¡Se para! ¡Se para! ¿Qué acabo de hacer? ¡Alejense porque se acabó! Bueno, yo, yo, yo tengo ganas de matar, no sé ustedes Sí, como quieran No, vamos, yo soy un asesino Chelo, me llevo dos kills Si pego dos kills Ah, bueno, quedan dos, tres botiquines y no me he curado Se me olvida que no se puede curar aquí O sea, todos los personajes son Sage Tome, me peguen unos cuerdazos Tome, me peguen unos cuerdazos ¿Alguien, alguien ocupa? No Madre, yo no tengo... ¿Qué es eso? No, venga para algo No sé ni qué acabo de tirar de aquí Madre, yo no sé, pero... Ey, es el mago Se ve del horto Pues más, esos compas también es difícil de usar Uy, uy Ey, venga, ese otro mago Eche ese de la vara No importa, yo, nosotros como vemos valor El mini, el mini, el mini Eche ese mini ¿Qué? ¿Dónde está el mini? En su inventario Ah, no, me tengo yo No, yo no sal Tengo que ir a la celda, te la voy a ocupar ¡Ey, uy, uy! ¡Ey, uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ahí hay una táctica verde Que es mucho mejor que la escopeta de carga Mejor que esta azul Bueno, para usted Sí No, es que esta azul es demasiado difícil de usar No, no tengo balas Yo voy a ver si la puedo usar Tal vez, ¿a qué sea lo mío? ¿Quién sabe? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está que está subido? Lo que ocupo son balas Lo que ocupo son balas Ocupo balas para el AK ¿Para el AK? Sí Las balas están ahí Y esta táctica ¿Quién anda en carro? ¿Quién anda en carro? ¡Uy! ¡Qué susto, madre! Me apago el radio del carro Me están... Cringe ¿Qué manejo? Ya está Ya Lancho A 300 metros Ya debe llegar Voy a ir a ver No se le acuerda No se le acuerda No se le acuerda Sí, sí, sí ¿Dónde vamos? No es lo mismo en AMB Es lo mismo en AMB Vamos a la Expo Soy Expo A mi ¡Hey! ¡Hey, gente! ¡Yo creo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, no! Pero son bots Eh... No hay combustible, vamos No hay bots ah bueno chelo como salió de aquí pues se aprendió se aprendió se aprendió en San Andrés supongo venga chelo que madre ya te fuéramos a escuchar la radio allá hay gente ¿dónde dónde? allá abajo no se queden muy cheditos y si te moriste perro ah son bots ah como que son bots no no esto es gente esto es gente uy 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 chelo son buenísimos estamos dando la vida chelo estamos dando la vida chelo son muy buenos no 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 son bots no son bots 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 yo creo que son botales normales ah bueno es que ahora somos muy malos nos contactó que es esto, rifle de acción de palanca este me lo llevo no se tiene un rifle de casa, no se si en el 2018 está no se yo para que sirva, ¿toy es cara aquí? ah si ah bien, ¿toy por qué pelearse? de lo que se mantiene creo que son los fusiles, los rifles y las tácticas, el enemigo se mantiene uy, pero eso es un chiliqueazo, eso está buenísimo eso me lo llevo yo pega como 50 o 60 creo si, si, pega, pega uy, es buenísimo como, como, ya le construyo aquí el estadio nacional eh, eh, un cobre, eh, eh ajá, ajá, un cobre, uy, uy, mal copo de alas, bueno, no sé si copo de alas, no sé ni cuántas tengo yo me acuerdo que, yo me acuerdo que esto existía ¿dónde está la cárcel? aquí madre, lo único que se me ha tenido es, es el metrópolis donde caímos y, parque, parque placentero y salpiconeeros al lado se combinó con otra ciudad ah, yo creo que soy la box, madre, me estoy sintiendo como mal si, yo también, yo, 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 así no, eso, madre, ni el 50 en el chat y eso que, es alto si, si la temporada me quedó hace mucho y que se agarra, porque yo acabo de subir a nivel 4 ya dice que soy yo estoy jugando como si esto fuera como si fuera un poli, más o menos si, 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 aquí hay unos más aquí es donde yo estoy mira, si es que están ahí en el todo el mundo, yo ando aquí haciendo feo ok pero esto no hay ni los veo a ver, estos se ven agresivos se ven agresivos son dos más, se ven buenos son tres uy, 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 no, 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 no no, 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 no 20, 1, 3 es una casa aquí, todo uy, la gente está pegando nosotros también si, la gente atrasa no, hombre, el maje está muy muerto oh, shit, no tengo alas yo les tomo la espalda oh, no, es un toque, no es un toque los voy a rechar eso, maje, eso es un buono maje, si, maje, me, 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 me hizo un un alberco, un muerto na, que auto uy, la gente ahí, ahí se los metearan, ¿verdad? oh, shit, oh, maje oh, maje me hicieron explotado chelo, venga, ayúdeme chelo vaya, chelo venga, chelo desde que me muera venga, venga, venga amiga del mapa ay, ese es Elung, que es aquí Oh, hay más gente Hágale, porque ya hay más gente, sí Pero cuántas chutas Sí, pues ya no sé qué está haciendo Chelo Aquí está Chelo, ¿qué está haciendo? Chelo, ocurre No sabía qué resultaba, weón Ah, weón, Chelo, weón Chelo, es que es malísimo, weón Eh, eh, me mata No, qué pecado, weón Chelo, sí es malo Bueno, sabía que lo dejaba reír Bueno, pero no quería más cesar a ese gano Es el botón Es el mal, bueno, es el mal No, 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 no Igualito, amigo No, no, weón Es que es legendario Y ahí sí, guante, tiro De una buena, casi ganamos Bueno, por el momento me estoy invirtiendo bastante Nos hicieron ahí legalmente Ah, no me dijeron Chelo, ¿por qué ustedes no se lo animaron? Como fue la vara Ey, porque este estúpido de Chelo pensaba que si Apretaba una vez para curarme el maesegué y lo soltó Yo pensé que podía curarse y mover la cámara No, 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 es inutilidad Eso es